¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Otra vez aquí? Bueno, ahora vamos con la parte de la iluminación, una iluminación baja. Para empezar, ustedes habrán visto que está todo como más oscuro. Bueno, porque tenía el ISO, lo tenía en 1600, y ahora lo he bajado a 400. Eso me va a dar una imagen mucho más limpia. Mira, antes, cuando se trabajaba en película, había películas más rápidas o sensibles que otras. Entonces, el ASA, no el ISO, sino el ASA, el ASA variaba desde películas de 100 ASA a películas de 800 ASA y un poquito más. Y había una forma en laboratorio de esforzarlas. Ahora, eso te daba un grano bello, artístico, hermoso. Cuando tú le pides una cámara digital, que trata de imitar lo que antes hacían las cámaras estas de película, pues de celuloides, ellos te dan más sensibilidad. Incluso hay unas donde no se llama ISO, sino se llama ganancia. Vamos a ver cámaras de esas también. ¿Por qué? Porque un día pueden... No, esto es lo que tenemos. Con esto es que vamos a hacer el documental. Y bueno, uno cuando está aprendiendo tiene que hacer de todo. Entonces, tenemos dos lucecitas. Esta, que es como más casera, con un trípode relativamente... Bueno, es profesional, pero es de baja gama, ¿no? Que es para el Fotoflex. Fotoflex da muchos productos, entre ellos los softboxes. Ya veremos lo que es softbox. Son nomenclaturas con las cuales nos tenemos que familiarizar. Por eso yo las repito, las escribo. Y después, ah, esto es lo que el profesor dice. O usted, oye, ¿qué será esto? Y lo buscan ustedes. Porque así hay una corresponsabilidad en el proceso educativo que siempre es chévere. Entonces, esta lucecita acá, ¿verdad? Uno, normalmente siempre tú empiezas de lo más... El trípode, los trípodes de luces, tienen diferentes como grosores. A medida que van hacia arriba, o sea, cada vez más elevados, son más finitos. Por ende, yo no te recomiendo abrir desde el último tramo, sino siempre desde abajo. De lo grueso, porque es más sólido, es más estable. Luego vamos a ver la utilización, para que no se me olvide, de bolsas de arena. Para que las luces... Conchale, alguien pasó un nuevo de esto que acaba de graduarse y se le cayó una lámpara. Mala idea. Si moverla es malo, imagínense que te caiga. Es casi seguro que ese bombillo se fregó. Son muy delicados los bombillos. Los LED no tanto. Pero estamos hablando de que la mayoría de las luces existentes en los estudios no son LED, sino son de tuxteno o de otro tipo de... Esta, por ejemplo, es halógena. Entonces, veamos desde abajo hacia arriba, como había dicho. Vamos a subir esta luz. Normalmente, uno la sube a una altura, donde la pueda, por ejemplo, ponerle los filtros, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué partes tiene la luz? Tiene, obviamente, un bombillo que, como les dije, en este caso es halógeno. ¿Ok? De esos que se ponen en las oficinas, así que son como chiquiticos. Bueno, esta cámara tiene uno así. Que es bueno, que es muy concentrado. Entonces, yo puedo iluminar un detalle. Por ejemplo, si quisiera hacerle la toma a la... O cuando le haga todas estas tomas de recursos que tengo que hacer para insertarlas, voy a utilizar esta lamparita porque es una luz, entonces, una luz cálida. Cálida. Y entonces, yo, para utilizarla con la luz del sol, tendría que, como dijimos, filtrarla. Lo filtro. Por ejemplo, si yo quiero que esta luz, que es cálida, se convierta en luz fría. Bueno, obviamente, no con un pedazo así tan grande. Lo que pasa, ya no lo pienso cortar ahora. Yo puedo, con estos clips de madera que hay en su casa, que son valiosísimos porque ya no lo hacen, usted puede pegar de las viseras. Las viseras es ese. Ahorita lo vamos a ver en una luz más grande y más profesional para que sirven las viseras. Sirven para que, no para concentrar la luz, sino que para que la luz nada más haya un haz de luz o un sitio determinado iluminado. No quieres iluminar todo. ¿Ok? Entonces, para eso sirve. Y aquí, entonces, con estos clips de madera, que ya vamos a ver, si los tienen en su casa, vayan recogiéndolos. Vayan al abasto, compren unos de plástico y sustituyanlos y guarden esto, que esto es vale oro. Entonces, aquí, fíjense, ya yo convertí esta luz en esto. Ahorita lo vamos a ver prendido. Entonces, les decía que este era un color muy común. El otro color común es cuando tienes una luz fría. De nuevo, no es que no caliente, sino de temperatura fría. Por ejemplo, una LED que tenemos aquí, convertirla en luz cálida. Que, por cierto, en la cámara sale como un ícono de un bombillito de esos antiguos. Bueno, eso es. Cuando se lo pones, te ponen todo a su lado. ¿Para qué? Para convertir esta luz amarilla en luz como diurna. Recuerden, ella siempre lo que está es convirtiendo. Ella no sabe lo que es blanco. Tú le dices que es lo que es blanco. Vean. Luz fría. Y si se lo quito, luz cálida. No sé si se dieron cuenta. Vamos a ponerlo acá, que me ilumine a mí. Rostro. Luz fría. Cálida, fría. Por supuesto que si le pongo la amarilla, va a ser más cálida todavía. Esto si yo quisiera, por ejemplo, imitar un atardecer. Una luz de verdad, que estas ya están, esta luz debe costar con su trípode como 100 dólares. Ahora, es una marca famosísima. Esta, por ejemplo, este modelo es la ARRI 650. ¿Qué les parece si prendemos unas luces para ver un poquito más o abro el iris? Yo creo que las luces van a ser mejor. Ok, aquí están los contraluces. Una de esas, todos son luces caseras, los que puse ahí arriba. Habían unos, unos zócates con unas pantallas en una tienda que se llama Ferretotal. Y costaba, entonces compré tres para hacer un pequeño kit de luces cuando no quiera salir con mis luces como más caras. Entonces, este es la ARRI 650. Verán que nada más ahorita tengo la iluminación esa detrás. Tengo como unos brillos de lado, esos los llamamos kickers. Kickers. Y el contraluz aquí, que también le dicen en algunos libros, luz de pelo. Porque viene de la traducción en inglés, hair light. Y que, bueno, te ilumina en este caso los parches de calvicie que ya tengo. Entonces, ARRI 650. Vamos a ver las partes de la, porque esta es una luz ya profesional donde se aprecia más. Y lo que quería es ahora, tengo esta luz, estos contraluces y me gustaría tener más luz de frente. Más luz de frente, voy a prender aquí una luz LED y la otra luz para que me sirva de relleno. Entonces, ahora, si parece una clase de iluminación, totalmente separado del fondo. Las cosas uno hace que salgan del fondo. Por supuesto, como es un desorden, no sé. Después tenemos una tela blanca y una tela negra. Vamos a hacerlo aquí, en nuestro estudio improvisado. Ok, entonces mi amigo Thelman me dio este, es lo que llaman un combi. Que son dos luces 650, obviamente un bombillo 650 vatios, casi 1000 vatios. Y ella viene acompañada, es una maleta, se la voy a mostrar en su momento dado. Entonces, son dos 650 y dos 300, que es una luz que, digamos, menos fuerte que pudieses utilizar, digamos, profesionalmente para hacer un kicker o un contraluz, porque es bien pequeña. Esta la utilizarías más bien que un modelaje. Y luego otro tipo de luz, o una luz igual a esta, más difuminada, que te haga el relleno. Ok, en este caso aquí sería luz de modelaje. Esta que es un poquito más pequeña y más suave, sería mi luz de relleno. Y mis contraluces, de nuevo, cuando vienen de los lados, se le dice kicker. Tenemos un total de cinco luces más la luz de ambiente. Puedo apagar la luz de ambiente. Nuestro pequeño estudio. Espero que no esté muy bajito el encuadre. De nuevo, no veo hasta allá. Entonces tenemos esta ARRI 650, ella tiene sus viseras. Uy, perdimos el relleno. No sé por qué. Ah, ellas vienen, ellas se usan con baterías. Entonces las baterías, siempre hay que tener muchas baterías, como ya les dije. Dice que ahorita es como más dramático porque no tengo este relleno, sin embargo, tengo este kicker. Una luz bonita, para mí. Entonces está el barn door. Esta tiene una X aquí, no sé si la notan, porque estaba, había que cambiar el bombillo. Ya se le cambió, ya esto se puede quitar. Entonces, vean, por eso es que este está un poco más grande, porque esta luz sí necesitaría algo más grande. Yo puedo ponerle uno de estos clips acá. Y el otro clip, puedo usar este de metal para que vean que sí funciona. Ok. Ah, mira, quedó un poquito suelto aquí. Me queda el tercer clip. Yo sí tengo bolsas de esto, pero ya saben, valen oro. Esas no las suelto ni un segundo. Siempre las tengo como un estuchito bien bonito. Entonces ya ella está filtrada. ¿Qué otra cosa tiene esta lámpara? Bueno, esta lámpara, de nuevo, no quiero prenderla porque son sensibles. Los sensores de las cámaras son sensibles a una luz muy fuerte. No hay que ponerle una luz muy fuerte por mucho tiempo a una cámara, porque se te puede quemar el sensor. O aparecerle un pequeño defecto y entonces siempre vas a tener ese defecto. Y, bueno, prácticamente perdiste la cámara, ¿no? Entonces, ella tiene primero un lente Fresnel. Fresnel. Ese lente lo inventó un señor que se llama, ¿ok? Y ese señor inventó este lente que concentra la luz. Entonces, a medida que el bombillo está más cerca, la expande y a medida que está más lejos, la concentra. Eso sí se llama concentrar la luz. Y eso se hace mediante esta. Entonces, esto mueve un carro, que no lo vamos a poder ver aquí, que mueve el carrito, es donde está el bombillo. De nuevo, siempre que esté caliente la luz, es bueno no tocarla mucho. Porque el bombillo, cuando está caliente, se vuelve muy sensible. Ay, irritable. Mira, a mí no me toques. Si lo tocas con los dedos, lo mataste. Ay, vamos a ajustarlo. Y está frío, por supuesto, porque si no te quemas los dedos. Pero cuando está frío, tú le dejas ahí un poquito de grasa que hay en los dedos. Y eso es terrible. Chévere. De nuevo, esto es un repaso. Ya ustedes me darán en sus comentarios. Miren, yo quisiera más ampliación sobre esto. Quisiera ampliar más esto. Entonces, a medida que esto se mueve hacia atrás, se concentra. A medida que se hace, se difumina. Porque eso es lo que te da esos aros que tiene el lente Fresnel, que inventó este señor, creo que francés. No vamos a usarla mucho, porque la idea es usar las luces más parecidas a las que ustedes tienen en casa. Todo hay que hacerlo con los recursos que tengamos. Y bueno, yo les digo, mira, por ejemplo, yo hablé de más lámparas movibles. Nadie le gusta que le muevan sus lámparas, sobre todo a las madres. Pero bueno, hay unas que tendremos que usar porque tienen esos faros que son un poquito más fuertes y te van a dar otro tipo de iluminación. La idea es que ustedes aprendan a iluminar con lo que tienen por los momentos. Y bueno, yo creo que por hoy está bastante bien. Yo ahora chequeo el material, le pongo todos los inserts, edito las partes donde me volví fastidioso. Mentira. Y les voy a poner ciertas fotos ahí que los ayuden. Por ejemplo, lo de la bolsa de arena. Tengo una bolsa de arena ahí que se está usando. Se la vamos a mostrar. Chévere. Bueno, muchas gracias por hoy. Eso es todo. La próxima semana les prometo que va a ser muy interesante. Sigan los links, sigan viendo videos. Sigan aprendiendo. Pregunten. Que si no lo sé en el momento, yo les diré, mira, voy a investigarlo. Hay gente que me ha hecho otras preguntas de otra cosa. Y si no lo sé, lo averiguo porque a mí me encanta aprender todo el tiempo. Y eso es lo que quiero inculcarles a ustedes. Que si no lo saben, pregunten. Y si no pregunten, bueno, busquen la información donde sea.